Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer para utilizar la bombonera o cualquier estadio que esté semi-oculto en eFootball, en este caso la bombonera. Lo que van a hacer es ir a Extras, después van a ir a Información de Usuario y van a ir a cambiar el equipo base, o sea, editar Equipo Ideal, Equipo Base y ahora tenemos la opción de elegir Selecciones también. En este caso vamos a ir a Sudamérica, Liga Argentina, Boca Juniors, porque de otra forma no nos va a salir en la lista de estadios, de esta forma sí, vamos a poner la camiseta del equipo de Boca y también podemos, en vez de elegir la Liga Argentina, las Selecciones, en este caso de Sudamérica, la Selección Argentina. Y por defecto, cuando juguemos un partido de local, va a salir la bombonera. También me parece que está la de Holanda, el Amsterdam Arena, si elegimos la selección holandesa. Pero bueno, calculo que con el tiempo irá cambiando esto, así que espero que les sirva, suscríbanse y si más los dejo, gracias. Gracias. Gracias.